Que tu imagen me ensucie en las manos, tu mirada que no va a mirar, lágrimas, que no moja nada, que el dolor abandone mi pera, que se lleve en toda esta traición, porque el diablo te dio un abrazo, que le voy a hacer yo. Andate mi amor, ya sobra el principio, no tiene final, no quieres mirarme, me vas a buscar.